Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal ¿Cómo sé que no amo más a la persona que tengo a mi lado? ¿Cuáles son las señales Rodrigo? ¿Y para qué sirve esto? Bueno, tú empiezas a no respetar a tu pareja Tú, una de las señales es, tú empiezas a perder el respeto Ya no te importa tanto lo que piensa, lo que dice esa persona Y la pérdida del respeto puede tener muchas variantes Podrías hasta maltratar a la persona y tú mismo decir ¿Pero cómo estoy maltratando a mi pareja? Estoy haciendo las cosas mal Sí, estás haciendo las cosas mal porque estás maltratando a otro ser humano Pero quizá ese maltrato es señal de que le perdiste el respeto Del que le perdiste la admiración El tiempo que tú pasas con la persona que es tu pareja Es un tiempo aburrido, es un tiempo monótono Se perdió la pasión, se escurrió la pasión como la arena por los dedos de la mano Ya no hay un tiempo compartido feliz, pasional Se perdió la magia Y no te importa O sea, le perdiste el respeto Ese tiempo que pasas con la persona resulta monótono, aburrido Y tú te das cuenta que no te importa El sexo se ve afectado No hay sexo o casi no hay sexo Y cuando hay sexo Tú te das cuenta que es un sexo Que no tiene que ver con hacer el amor Sino con coger Con tener un orgasmo y nada más Y no te importa el orgasmo de la otra persona Es como que estás preocupado Tú por pasarlo bien Pero no le pones empeño En hacer disfrutar a la persona Porque ya no te importa tanto Baja el deseo sexual hacia la persona Está como bloqueado el deseo o la energía sexual En cambio pasa por la calle una persona Una mujer o un hombre Y enseguida se despierta el deseo Y empiezas a imaginar una situación sexual con esa persona Ves que tu pareja está llena de defectos O lleno de defectos O sea, vos ves a la persona y decís Todo lo hace mal Todo lo que dices son tonterías Todo lo que dices son estupideces Le ves todos los defectos Y comparas a esta pareja actual Con otras personas Y llegas a la misma conclusión De que tu pareja tiene muchos defectos Que no está a la altura tuya Pierdes la conexión emocional No puedes empatizar No te puedes poner en la piel de la persona Perdiste la conexión emocional Emocionalmente no te pasa No te sucede nada Respecto a lo que le ocurre a la otra persona No te sentís conectado Si la persona llora No estás dispuesto a consolar Si la persona está feliz No estás dispuesto a compartir la felicidad La fantasía de una vida feliz Los proyectos, los sueños Respecto al futuro Están diluidos No te pensás en el futuro Al lado de esta persona No podés ver un futuro Junto al lado de esta persona No te ves envejeciendo Al lado de esta persona Y empezás a experimentar El deseo de conocer a otra gente De abordar otros caminos Toda conversación que vos sostenés con la persona A vos te parece que te desinteresa Te parece que dice estupideces La persona que no te entiende O todo lo que vos decís La persona te manifiesta que no lo entiende Entonces las conversaciones Los diálogos se vuelven más superficiales Con una tendencia a pelear A discutir Hay mucha comparación Comparás a tu pareja O tu relación con otras relaciones O con otras personas Con otros hombres Con otras mujeres Y te das cuenta que estás en la relación inadecuada Tu pareja agota tu energía Te sentís sin energía Te sentís asfixiado o asfixiada Pero si me pasa todo esto, Rodrigo Además de Voy a la tarotista Y la tarotista me dice Mira, se está cerrando el ciclo Esta persona ya no es para vos De pronto el universo te empieza a dar señales Esta noche te vas a dormir Y soñás con que Experimentás una ruptura en los sueños Si aparece un ancestro tuyo, por ejemplo Y te dice Mira, esta persona no es para vos La felicidad la vas a encontrar en otro camino Un sueño muy real Al otro día decís Tuve este sueño ¿Este sueño qué significará? Porque para mí significa Que el universo me está diciendo A través de la imagen de mi ancestro Que esta no es la persona para mí Créetelo porque es así Ahora, así y todo, ¿no? Supongamos que vos cumplís Todo este requisito de cosas Vos decís Mire, yo no estoy Hoy enamorado de esta persona Pero siento que es un momento de crisis Y que vale la pena Luchar por la relación Esa es una decisión tuya Y vos podés luchar Y podés transformar la relación Es más Si antes Hubieras tú empezado a hablar De las cosas que te molestan De la relación O las cosas que no funcionan En la relación Para entre los dos Cuando había Un amor más poderoso Solucionarlo Probablemente No hubiéramos llegado Al estado este En el que estamos hoy Donde vos experimentás Todo esto Y si vos experimentás Todo esto La otra persona También experimenta Cosas parecidas Podría todavía amarte La otra persona Pero le va a molestar Tu actitud Te lo va a reprochar Te va a pelear Se va a sentir Molesta o molesto Y van a discutir Todo el tiempo Entonces Algo de todo esto Empieza a experimentar La otra persona Pero por no poderlo Hablar a tiempo Y los dos No empezar a trabajar En una sanación Hoy estamos así Donde tú Sientes que está Todo esto Que no pasa nada bueno Que no te interesa La persona Que no sentís Conexión emocional Si querés cambiar Las cosas Eso es una decisión Tuya Ahora cuando pasa Todo esto En mi opinión No hay vuelta atrás Y entonces ¿Para qué sirve Todo esto? Para tomar la decisión De liberarse De una relación Que no funciona Más en nuestra vida Que ya no es Adecuada Porque las relaciones De amor Pueden durar Toda la vida Y ser maravillosas O pueden durar Un periodo de tiempo Y el ciclo Se está terminando Se está agotando Y la señal Que te da el universo A través de esto Que expliqué Y a través de este video Quizá Es de que tú Tienes que abrirte Hacia un cambio Hacia una transformación Hacia un nuevo ciclo En donde vos Vas a encontrar Otra persona De acuerdo a este Momento de tu vida Entonces Hay que tomar decisiones Si uno no puede Tomar esas decisiones Solo O sola Hay que pedir ayuda Yo doy ayuda En esos casos Acompañando procesos De dos Tres Cuatro meses Para ayudar A separarse De alguien Pero vos Tenés que liberarte Entender Que esta relación Salvo que vos Creas lo contrario Que yo no tengo Nada para decir Es tu decisión Pero si todo esto Es muy claro Y vos decís No Se terminó Me doy cuenta Lo que me dice usted Es momento de liberarse Porque la vida Es una sola No desperdicie su vida Al lado de una persona Que no ama Y con la cual Usted experimenta Todo esto Si usted dice Experimento todo esto Y amo Pero si siento amor Significa que está Atravesando una crisis Muy fuerte Y hay que arreglarla De una manera sabia Inteligente Trabajando Energía Mente Emoción Si usted gusta Pida mi ayuda Y vamos a trabajar Unos meses En todo esto En la energía En los rituales En la mente En las emociones No solo en la mente O no solo en los rituales Porque hay que transformar Esta relación Pero solo si usted Dice amo Pero me está pasando esto ¿Por qué me pasa todo esto? Porque hay una crisis fuerte Porque hay bloqueos energéticos Porque hay monotonía Porque hay aburrimiento Porque hay un cambio de energía Que hace que los dos choquen Por cualquier cosa Y peleen Porque se han hecho las cosas mal El último tiempo No las han sabido hacer mejor Entonces bueno Ahí pelee Si usted me dice Que siente amor Y la otra persona Está conectada Todas estas señales O síntomas O cosas que yo explico Y usted las tiene que pensar Es para tomar decisiones O intentar hacer las cosas bien Por última vez O liberarse de algo Que no funciona más Y siempre para aprovechar la vida Vibrar alto Y verdaderamente Tener una buena vida Y no quedarse En situaciones tóxicas Lo peor que le puede pasar Es seguir en una relación Así O usted ayuda A transformar Y cambiar la relación Y llegan a una relación Saludable O todo esto Se cierra Se destruye Para volver a recrear Una nueva vida Al lado de otra persona Y primero usted Un tiempo solo O sola Reconectándose Con usted mismo Con usted misma Cambiando la vibración Sanando Soltando Empezando a trabajar En la autoestima En los aprendizajes En qué nos pasó Qué me pasó a mí Que al final Esa relación tan mágica Se transformó en esto Qué errores cometí Y vamos para adelante Al encuentro de una nueva vida Se lo deseo de todo corazón A la gente que ve este video A la gente que ve este video